Últimas noticias. El veredicto en el juicio de la organización Trump. Mis amigos, los fiscales tienen mucho trabajo por delante. Se les encomendó reunir suficiente evidencia para probar que el acusado tenía alguna intención de beneficiar a la corporación. Es un trabajo difícil, pero están decididos a completarlo. El equipo tiene que revisar horas de imágenes de video y cientos de documentos para encontrar cualquier señal de irregularidad. Después de varios días de investigación y análisis, finalmente, el fiscal comenzó a explicar que tendrían que demostrar que hubo alguna intención de beneficiar a la corporación cuando el acusado actuó. Tengamos en cuenta, amigos, que a pesar de todo lo que se habla de apartamentos lujosos, Mercedes-Benz gratis y flujo de efectivo en Navidad, el juicio por fraude fiscal criminal de la empresa familiar del Patriota podría reducirse a tres palabras mundanas, en nombre de. La compañía está acusada de repartir esos beneficios extraoficiales a varios ejecutivos, que no pagaron impuestos sobre ellos. El arquitecto del esquema, el director financiero de la organización Trump durante mucho tiempo, Allen H. Besselberg, se declaró culpable y testificó en el juicio. Amigos, la empresa, sin embargo, no es automáticamente culpable de sus crímenes. Según la ley de Nueva York, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan deben demostrar que el señor Besselberg cometió sus muchos delitos en nombre de la organización Trump, una frase torpe que el juez que supervisa el caso, en una especie de subestimación, llamó un área confusa de la ley. Por lo general, cuando el genio financiero de una empresa se convierte en un testigo estrella en su contra, las cosas no se ven muy bien. Pero si la organización Trump tiene alguna esperanza de absolución o de un jurado en desacuerdo después de, semanas de vergonzosas revelaciones, se basa en esta frase, que ha desatado un feroz debate semántico. Los abogados de la empresa han argumentado que la acusación debe probar que Besselberg tenía la intención de, beneficiar a la corporación cuando diseñó el esquema, y que en nombre de no puede significar nada más. En última instancia, le corresponde al juez, Juan Merchan, descifrar las palabras desconcertantes. Y en la corte, con los miembros del jurado ausentes, pareció estar de acuerdo con la interpretación de la defensa. Y tú dime qué opinas.